Este es Siena de Jalisco Bajo la hierba vivía, él mismo la cultivaba La gente lo apó del sapo, los amigos donde andaba Su gente la repartía, miles en dólares ganaba Él trabajaba la droga, la coca y la vendía Se la pasaba un amigo que de confianza tenía Mas nunca se imaginaba que era un narcopolicía Un día le pidió diez kilos y el dinero le enseñó Le dice vas a llevarla y el domicilio le dio Cuando bajaban la carga la judicial les cayó De ahí lo llevaron preso ya sin poder hacer nada Dijo que golpe tan duro me puso mi camarada Pero me llevo un recuerdo, pídele a Dios que no salga Los sapos son muy astutos, más los que andan en la mafia Esos se salen de noche para cumplir su venganza Se van siguiendo los pasos, pobre del que los amaga Adiós camioneta negra, a mis hermanos queridos El sapo quedó en prisión por uno de sus amigos Paloma, abuela, Jalisco, dile a sus padres queridos ¡Suscríbete al canal!